La primera pregunta la hace José González de WinSports. Buenas noches, profesor Comensáñez. Buenas noches, Jefferson. Don Julio, creo que hoy, desde que usted retornó, Junior ha jugado quizás su mejor primer tiempo. ¿Cómo? Creo que desde que usted llegó a Barranquilla en esta última etapa, Junior ha jugado en el primer tiempo su mejor partido. A pesar de que terminaron perdiendo. Presionó a Millonarios, le quitó la pelota, la manejó y tuvieron algunas posibilidades. Bueno, después vino la decisión de Guadalupe Valleco, en fin. Pero en el segundo tiempo me da la sensación que el equipo se quedó sin fuerzas. ¿Cómo resume usted este partido? Buenas noches. Yo digo, entrar en detalle necesitaríamos mucho tiempo. Y es una entrevista que normalmente es más corta. Yo aspiro a que cuando termine todo este, digamos, sufrimiento que estamos teniendo, no ahora, desde hace rato ya, sobre el cual yo tenía un pensamiento, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, el tema de la clasificación a los 8, como yo dije un día, a mí me daría vergüenza. Pero yo entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los 8, como veníamos ya. Se hizo un esfuerzo grande, pero nosotros de pronto en Montería hubiéramos ido con un equipo juvenil. Y habernos preparado toda esa semana para jugar con toda la gente en la Copa. Hacer un esfuerzo, digamos, ahí, pero no es fácil tomar esas decisiones, no es fácil. Porque los seres humanos queremos todo. Y no pensamos que no estamos para todo. Entonces ahora, yo incluso con los compañeros había hablado, que entrar a los 8 es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre. Lo lindo es cuando uno entra fresco, llega fresco y entero. Hoy perdimos 3 jugadores más y coincidentemente con lesiones musculares. 14 lesionados. ¿Ustedes creen que es normal? Hoy teníamos 16 jugadores del plantel profesional, nada más, incluyendo los arqueros. Y trajimos 2 chicos que nos ayudaran, cosa que a mí siento rechazo. ¿Por qué? Porque no es la situación adecuada para poner un chico. No es la situación adecuada para poner los chicos. Es para los mayores. Y si los mayores tenemos que sufrir, tenemos que sufrir y punto. Yo sé que esto podía pasar. Lo tengo claro. Por eso le digo, después hablaremos cuando termine. ¿Ok? Pero estamos en una total desventaja. Salimos a jugar con Pajoy de delantero, que lo hizo muy bien en el primer tiempo. Pero tampoco el esfuerzo, él no ha venido jugando. Tenemos jugadores, el mismo de Osa, que antes de que yo venga ya no tenía minutos. Él no tenía minutos. No jugaba casi nunca. Y entonces está para un rato. Entonces uno elige y dice, bueno, ¿en qué momento? ¿Lo pongo de arranque cuando el partido está, los dos equipos enteros? O espero que haya un gasto y en el momento oportuno lo pongo a ver qué nos puede solucionar. Pero tampoco son las circunstancias adecuadas. No, no es así. Estos jugadores tienen que estar y entrar en un equipo sólido, estable, equilibrado, poderoso, que lleve a los muchachos. Los lleve, les permita que ellos jueguen y se sientan relajados y cómodos. Pero las circunstancias hay que hoy, Cariaco también lo sacamos, porque hace rato que viene jugando. Ortiz, lo que hizo Ortiz hoy es digno de admiración, porque Ortiz en el segundo tiempo de pronto no debía ni haber jugado. Lleva, Ortiz con el Dios lleva 14 partidos de 90 minutos jugando entre semana completos. 14, y hoy hizo un gran partido otra vez. Didier Moreno lleva 12, creo, con el de hoy, de 90 minutos. 11 o 12 con el de hoy de 90 minutos en la mitad de la cancha. Un jugador ya con unos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué les voy a decir yo a los jugadores? Nada, felicitarlos por el esfuerzo que hicieron, ¿qué más les puedo decir? Yo no creo que alguien sensato que conozca la interna del fútbol estuviera ilusionado de que hoy íbamos a arrasar a Millonario. Me hace que perdimos 1 a 0, ¿no? Porque incluso en primer tiempo pudimos irnos en ventaja. Pero cuando pasan los minutos, las piernas no responden. Este equipo está desmantelado, es así nomás. Es decir, ¿qué voy a estar negando a lo que es la realidad? ¿Cuándo entrenamos? Nunca. Yo le digo algo, yo prácticamente no he entrenado el equipo acá. ¿Desde que vine? ¿No? ¿Qué voy a entrenar? ¿Cuándo? Ahora jugamos en Bogotá el domingo. ¿Mañana? Todo lo que se pueda de recuperación. ¿Cuándo entrenamos para jugar el domingo? ¿El sábado? El viernes. ¿Y qué hacemos el viernes? El viernes no están recuperados estos jugadores. No solamente físicamente, aquí la mente es lo mismo. Y la derrota, y la presión, y las cosas que nos gritan, y todas esas cosas que uno las acepta. Yo me callo la boca, no digo nada, porque la gente ignora, ignora lo que está pasando. Entonces dice, bueno, bueno, pero algo tenemos que decir. Porque si usted revisa las alineaciones, es muy fácil. Si usted revisa las alineaciones, tuvimos 3, 4 partidos que fue lo que ganamos 1 a 0, con los mismos jugadores. Pero el equipo que jugó en Santa Marta contra Unión Magdalena para clasificar a la Copa, varios de esos jugadores no jugaron más. Ah, hoy perdimos a Cabrera también, con un rodillazo acá, que en el primer tiempo, que le pegó en el costado en el músculo y terminó rengueando el segundo tiempo. Entonces dice, bueno, hay que sacarlo. Al cariaco, antes que se lastimen y eso, va para afuera. Y ponemos un chico, pobrecito, que tiene una ilusión y unas ganas, a un guerrazo de esos. ¿Ustedes creen que es justo eso? Eso no es justo. Eso no es darle oportunidades a un joven. No es eso. Esas oportunidades no sirven para nada. Entonces, bueno, aceptar cómo están las cosas. Y si tienen solución, ver de qué manera es ahora para el domingo. Vamos a ver con cuántos jugadores contamos y vamos allá. No sé. Si se les ocurre algo para cambiar esta historia, sí, no hay. No hay cómo. Jefferson, yo sé que es muy difícil sentirse, digamos que, satisfecho, después que se termine un partido y se pierde. Pero le quiero preguntar, ¿usted quedó conforme con su presentación, con su actuación? Usted es un hombre que regularmente no juega, porque bueno, ya todos sabemos que Viera es un arquero, es el titular, es extraordinario, no se lesiona, en fin. Se presenta esta coyuntura y usted actúa. Y creo que tuvo algunas intervenciones bien importantes. ¿Usted realmente cómo se siente en ese sentido? Bueno, buenas noches. Creo que desde que llegué a casa sabía que iba a ser una competencia difícil. Siempre me tracé a trabajarme para el momento que llegara la oportunidad poder responder. Y bueno, ahora, como dice el profe, en ese momento que estamos viviendo complicado, no solamente la expulsión, sino también tantos lesionados, toca estar 100 puntos. Y gracias a Dios soy un bendecido. Y esta noche se pudo hacer una buena actuación, pero al final de cuentas no sirve para nada, porque no nos llevamos de resultados, que era lo que necesitábamos. Perdón, de las buenas noticias que deja la noche para nosotros, lo de Martínez. Yo no lo conocía de verlo atajar ni nada, pero hoy la verdad que estuvo muy bien. En un momento difícil, es cuando se ven las personas. Richard Martínez, del Gol que se vive, hace la siguiente pregunta. Buenas noches, sí, señor. Jefferson es lo mejor que quedó de esta noche, eso sí es cierto. Profe, buenas noches. Allá afuera, hay especie de un campo de batalla entre comentarios, murmullos y demás, porque este equipo, usted dice que entró con lo justo a los ocho y se llevó a la final de la Copa. Parece mentira, pero si sacamos cuenta, usted recibió un equipo que estaba casi eliminado de una final de Copa y lo metió a jugar una final, y también con los muchachos. Y después se clasifica de una manera de leyenda a los ocho, y lo tiene en Sudamericana. Hoy, sobre todo Jefferson que está acá, ¿qué les ha comentado ellos mismos, los muchachos, qué les comentan acerca de la situación particular? Porque ya una docena de jugadores lesionados, jugadores suspendidos, partidos seguidos, o sea, tantas cosas para rearmar, para tratar de salir en estos cuatro partidos a buscar lo que sería algo heroico, que es clasificarse. ¿Cómo levantarse de todo esto y qué pasa por la mente de los muchachos, sobre todo ahora que se terminó el partido? Richard, buenas noches. Es una buena pregunta. Yo, como no he podido entrenar mucho, observo comportamientos, en entrenamientos, en el hotel, en todos lados, entre ellos, y me da la sensación que yo no escucho comentarios, no escucho nada, nada escucho. Son un grupo, en general, de personas, yo les digo siempre, acá no se trata de obedecer órdenes, ¿verdad?, sino de compartir los conocimientos del jugador, del entrenador, lo que quiere, cosas. Pero a veces se pasan de respeto, ¿verdad?, y ellos están dispuestos siempre a todo lo que uno, si les ordena correr, correr, trabajar, trabajar, es decir, ellos también me estarán midiendo a mí, me estarán mirando a mí, porque es normal, los estamos observando permanentemente. Pero no hay, digamos, a veces esos jugadores que se rebelan, incluso mal a veces, ¿no?, reacciones. Ellos están sufriendo callados la boca todo esto. Nunca le sacan el cuerpo al trabajo, nunca dicen, no, yo no juego. Algunos que están, los de Pacheco, por ejemplo, lo mismo, que estaba... Hoy me dijo, profe, estoy sintiendo que me voy, me dijo, estoy sintiendo que me voy a joder. Como que sentía el músculo ahí, no le había tirado, pero ven, no afuera, no, pero déjeme que yo sigo determinado el primer tiempo, afuera. No se puede, porque una lesión de esas son después de dos meses. Y estamos en noviembre, y viene diciembre enseguida, y se va, y llega enero, no, está lesionado todavía. Esto yo le digo una cosa que... Yo nunca, jamás vi una cosa igual, nunca. 14 lesionados, de los cuales tenemos, digamos que 8 o 9 con lesiones musculares. Entonces, hay que ir a los papeles, hay que ver qué pasó, no es culpar a nadie ni nada, pero yo, yo me hago cargo de las cosas que son normales y que atañen a mi trabajo, a mi trabajo. Pero yo desde que vine aquí no he entrenado, es más, yo se lo dije a todos, pude haber agarrado el equipo antes de jugar con Pereira. Y no me pareció que era correcto porque de pronto era dañino para el equipo. Pero ya el empate con Pereira reventó las cosas, ¿verdad? Yo vine aquí, yo nunca conversé con nadie, digamos, de la gente que estaba acá, salieron del club, listo. Yo no sé qué pasa, no sé sinceramente qué pasa. No puede ser que jugadores como Biafra, por ejemplo, que ahora no estaba jugando, desde que empezó se sintió un poquito aductor. Hasta Rossi también está con un problemita. Y uno dice, bueno, pero la realidad es que ahora hablamos de esto y mañana me levanto, que uno ni duerme, y mañana me levanto y se me viene el partido de Santa Fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto faltan? ¿Dos días? ¿Tres días? A Bogotá, a la altura otra vez, a esa cancha del Campín. ¿Y a quién se vamos? ¿A quién se vamos? Porque además hay posiciones que no tenemos, están todos los jugadores lesionados en dos o tres posiciones. Y adelante es lo mismo. Ahora, yo le decía a Gamero, a la otra cancha, le digo, metiste dos delanteros encima de como estábamos nosotros, metiste dos delanteros, ¿por qué no me prestaste uno? Aunque sea. ¿Por qué? Pero yo, si no lo tomo un poco, no en broma digo, pero si no me hago un chiste yo mismo, ¿qué hago? ¿Termino caminando solo a la madrugada por la calle? Es que no hay solución, no hay solución en este momento. Por eso le digo que es mejor no sufrir tanto, no entrar, y bueno, ¿cuánto dura? Una semana. Las críticas y las cosas, sí, bueno, sí, está bien, sí, tienen razón, la verdad, una vergüenza. Pero uno apunta a otras cosas. Cuida a los jugadores, no tienen problema, y bueno, y después decide. Pero ya está, yo digo, no, hay que hacerle frente a las cosas de la mejor manera, yo no encuentro otra salida que eso. Nada más. Javier Poveda de Blue Radio hace la siguiente pregunta. Profe Jefferson, felicitaciones por la actuación. Julio, en medio de todo este difícil momento que está viviendo el equipo, hay una cosa que hay que tener pendiente ahí, es que Junior en este momento está prácticamente asegurando cupo a la Copa Suramericana, un torneo internacional que no es una mala, un mal trofeo en medio de todas estas dificultades. Pero, pero ya cuando uno se empieza a pensar en la Copa Suramericana, y como ya usted está pensando bien a futuro, porque esto va a ser muy difícil sacarlo de esta toalladera que estamos, bueno, ¿qué hacer para afrontar esto? Porque con esto es muy difícil, ¿no? Esto ahora, no, yo digo, el problema es tan grave, que a veces uno dice, bueno, tengo dos soluciones, tres soluciones, no hay ni dos ni tres, hay una sola, armar el plantel, el equipo, yo digo que con los jugadores que hay del equipo profesional, y los que no hay de la sub-20, ¿qué hacemos? O pedir que suspendan el partido. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo no puedo decir, no se me ocurre en este momento nada, porque sé que hay que ir a jugar. Bueno, empiezo a contar a los jugadores, cuando ha llegado el hotel y miro la lista, y me doy cuenta que en algunas posiciones, no sé, capaz que de zaguero o de lateral tiene que jugar el centro delantero, y como no hay centro delantero, tiene que jugar un extremo, y como no hay extremo tampoco, un equipo desmantelado, totalmente. Decir otra cosa es mentirse. No sé, mañana cuando me levante de pronto uno encuentra, pero no, soluciones que valgan la pena, ninguna. Ninguna. Que uno diga, bueno, con esto vamos, nos da tranquilidad. Ninguna. Y el otro tema es que uno no, la idea es no hacer papelones, tampoco, ¿verdad? Porque estamos grandecitos ya para hacer papelones. A mí no me gustan los papelones. Este, pero bueno, no sé, no, no, me quedo, me quedo corto, sin palabras. Muchas gracias al profesor Julio Comezaña y a Jefferson Martínez por su tiempo, y finalizamos la conferencia de prensa. Gracias.